Sí, está modificado, está especialmente diseñado para que se lo pueda levantar. Así, loco como parece, este auto va a ser levantado por los participantes. Claro, hay alguna disciplina del CrossFit que levantan autos y esto podría ser un CrossFitito. Un CrossFitito. CrossFitito, ahí está, ahí me gustó, es un buen nombre para un juego, para un gimnasio. Vamos para este lado, porque tendremos el rally como de costumbre, solamente solo una persona va a poder responder cada vez que den la vuelta. ¿Quién va a hacer qué tal? Buenas tardes, Polaco, ¿cómo le va? Buenas, Ferita Maestro. ¿Quién va a responder las preguntas? Yo. Va a responder Polaco. El Polaco maneja y responde. Perfecto, el Polaco maneja y responde. La primera vez lo van a llevar todos empujando. Exactamente. La segunda vez lo van a levantar de atrás como si fuera una carretilla. Una carretilla. ¿Y la tercera? La tercera lo levantan. Lo levantan totalmente. Sí, 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 sí. Hay aspectos de peso un montón. Jefe, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo andan, señores? ¿Cómo está hasta ahora el marcador? 4 a 4, señor. Perfecto, 4 a 4. ¿Hay algún juego que todavía no se ha resuelto? Así es. Los resueltos 4 a 4. Arranca este rally cuando digamos estos combates. Te van a tener que dar toda la vuelta. Esperen que me abro las preguntas y cuando venga le voy a hacer una pregunta. Muy bien. Si la contestan mal, le haré una segunda. Si la contestan mal, agregamos tiempo y sigue el juego. Así es. Todo el mundo de acuerdo, el único que puede responder es el Polaco. Exactamente. Hoy estamos 4 a 4, va a ser el mejor de 3. Ah, mirá. Sí, y hoy se nomina, hoy se nomina CIOCIN. Hoy CIOCIN. Perfecto, ¿arrancamos? Arrancamos. Esto es combate. Y ahora empezaron, mirá cómo lo van empujando. Claro, ¿ves los tubos esos que salen de atrás del vehículo? Perfecto, no empezaron línea. Son para después luego levantar el auto. Ah, lo van a levantar de ahí. Sí, lo van a levantar. Bueno. Ya vas a ver, ya vas a ver. Y está Camila, eh, la asistente. Menos mal. Chequeando que el vehículo ingrese completamente. Perfecto. Perfecto. Y ahora tiene que venir acá y les voy a hacer la primera pregunta. A ver, Río. Perfecto. A ver si llega, ahí viene el Polaco. Dale. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Uy, 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 uy. Decí que el Polaco no canta como maneja, ¿no? No, 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 no. Ahí vienen. Está haciendo un ruido. Está ahí, no, está pisando línea. No, 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 hay que acomodar el vehículo. No, 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 ahí se pasaron de nuevo. Vale. A ver, ahora sí le pregunto, ¿quién le puso voz al Rayo McQueen en el doblaje argentino de Cars? ¿Matías Martín, Nicolás Vázquez o Mariano Martínez? No la escuché, chicos, no la escuché. No la escuché, me voy a repetir. Sí, claro. ¿Quién le puso la voz a Rayo McQueen en el doblaje argentino de Cars? Matías Martín, Nicolás Vázquez o Mariano Martínez. Matías Martín. Incorrecto. Le pregunto una vez más, ¿cuántos campeonatos consecutivos de Fórmula 1 ganó Michael Michael Schumacher? ¿5, 7 o 9? ¿5? Correcto. Correcto, entonces ahora viene la carretilla, Tiago. Así es, y mirá, ahí está Fiti, el muchacho del CrossFit, con sus medias usuales, ¿eh? Les podemos ensalgar. No, 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 no. Mirá el detalle. Mirá el detalle. Fue lejos, ¿eh? Sí, sí, sí. Se pasó de fuerza. Y se le fue de nuevo. Está difícil. No pueden aposar las ruedas, señores. Está difícil el CrossFitito. Ahí estamos, ahora sí. Ahora sí, lo tienen que levantar de nuevo. ¡Levanten! Muy bien, va a haber penalidad, sanciones, ¿sí? Se le apoyan las ruedas. Se le va a agregar 10 segundos cada vez que las ruedas tocan el suelo y ya van 2, o sea, 20 segundos adicionales. Ahora sí. Ahora sí. En esta etapa. Y ahora tienen que venir acá atrás. Ay, me duele a mí, Tiago, levantar eso, ¿eh? Y ahora están levantando medio. Ahora cuando tienen que levantarlo todo. No, pero eso pesa un montón. Y con las chicas adentro. Y están las chicas adentro. Uy, otra vez. Y a ver ahora. A ver, a ver, a ver. Atento. Mirá, maneja desde afuera del auto, ¿eh? Ahora sí. Ahora sí. Y le pregunto, ¿qué decía la patente del auto de Volver al Futuro? Back to the Future, Out of Time o Doc Rocks. La. Incorrecto. ¿Cómo se llamaba al tipo de camioneta que tiene una caja descubierta en la parte trasera? Back up, car up o pick up. Pick up. Correcto. Correcto. Y es la última ahora. Y hablando de pick up. Uy, uy, uy. Tienen que levantar. Y se lo llevan. Y acá va ahí, hasta ahí y vuelve. Ahí lo baja. Y ahora vuelve acá. Y les voy a decir, señores, que al equipo verde le vamos a adicionar 30 segundos por la vuelta anterior que han aposado tres veces a la rueda. Acá tiene que venir, acá tiene que venir, señores. A la pregunta, vamos. Acá tiene que venir, ¿eh? Y ahí va a responder el polaco. Polaco, le pregunto, ¿de qué nacionalidad era el ingeniero mecánico Carl Benz, pionero de la industria del automóvil? ¿Austríaco, alemán o suizo? Alemán. Correcto. Correcto, Campana. Campana. Campana para el polaco. Y que se está preparando para el teatro. Por eso está con la voz también, ¿no? ¿Cuándo es el lunes el teatro? El lunes. ¿Nos trajo entradas o no? Está pabeando. ¿Las trajo? ¿Trajo para nosotros buena ubicación? Para nosotros dos, nada más. ¿Pero cuándo nos la va a dar? ¿Hoy? Venga, está hablando de lejos, polaco. ¿Estás cansado? Pero si es el lunes, ¿cuándo nos va a dar las entradas? Hoy. ¿Hoy nos da la gente o no? ¿La traje hoy? Me parece verso, ¿verdad? La gente los invita este lunes al teatro. Está bien, por eso. Pero las va a traer hoy las entradas. Ya está, ya las tiene. Yo las quiero ver. ¿Tenés que tener el camarillo? Ahí se preparan los muchachos. A nosotros dos, nada más. El gato no está invitado. No, y el gato no está invitado. Vamos a ver, señores, qué tiempo fue el que hizo el equipo verde, por favor. Veamos al replay. Campana. 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 ¿Y cuánto hay que agregarle? Señores, tres minutos, un segundo fue el tiempo, más treinta segundos de penalidad. Tres minutos, treinta y un segundos para el equipo verde. Treinta y uno. Se están poniendo los cinturones. Y está preparando su equipo rojo. Claro, y se sorprenden mucho por los cinturones porque se usan para trabajar usualmente. Sí, no están acostumbrados a esa tarea. Yo lo he usado en el corralón de mi viejo para bajar bolsa de cemento. ¿Cuántas bolsas de cemento bajaba en un día? ¿Por qué se ríe? ¿En un día? Sí, depende, dependiendo de treinta, cuarenta. ¿Vos bajabas treinta bolsas de cemento? Sí, cargaba arena, todo. Perdón, acá tiene un pelo morocho. No sé de dónde será. No es rubio, no es rubio, no es rubio. ¿Qué dice nuestro público? Arroba Juan Marcos Cabré. Combate contra el bullying. Los amigos no hostigan. Me encantó tu frase. Vamos, equipo verde. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Pero... Sí, lo explicaste muy bien. Es lo que yo pienso, es lo que yo siento. Es un tema delicado y a veces es difícil ver quién entra, el bullying que no entra. Lo explicaste muy bien. Lo dejaste muy claro. Los amigos no hostigan. Si te hostiga, no es tu amigo, no merece que compartas su tiempo con él. Y listo, así de corto. Así de corto. Y hay que consultarlo. Siempre hay algún profesor piola o hay algún amigo o hay alguien de afuera. Y no hay que tener vergüenza. No hay que tener vergüenza. Porque a veces la vergüenza te impide... Uno no tiene la culpa. Vos no tenés la culpa. Si te hostigan, la culpa no es tuya. La culpa es del que hostiga. ¿Qué dice nuestro público? Arroba 2 Capón dice combate contra el bullying. Una palabra duele más que un golpe. Claro, es verdad. Sí. Duele mucho, pero es que por eso hay que ponerle freno y por eso hay que pedir ayuda. Como bien dijo Tiago, no hay que tener vergüenza. Diga por la cosa. El que maneja, tiene que manejar todo el circuito. No pueden ir cambiando de conductor. ¿Jefe? ¿Jefe? Señor, pueden cambiar. Sí, señor. El que responde tiene que ser el mismo. El que responde tiene que ser siempre correcto. Ah, y a todo esto, ¿quién es el que responde? ¿Quién va a responder? A ver. Payo. Va a responder Payo. ¿El casco, Payo? Es el más fierrelo. Ah, no usa porque responde. No escucho. Bueno. ¿Puede el jefe? ¿Fue sin eso? Bueno. Perfecto. Bueno. Que no, que dice que como hubo algunos del verde que no usaron y él para responder no va a usar. Para no escuchar, porque no escucho, si no. Bueno. ¿Arrancamos, jefe? Bien. Vamos a comenzar el juego, por favor. ¿Está preparada Camila? Ya hay dos atrás. Uno adelante. ¿Falta alguien ahí o no? Ahí está. Está Paula ahí. Bueno. Arrancamos. Esto. Hoy nominamos, ¿no? Hoy nominamos. Señor. Esto es combate. Arranca el equipo rojo que tiene que hacer menos de 3.31. Correcto. Exactamente. A ver. Y ahí va. A la primera etapa. A ver qué tal le va Payo. No. No, no, no. No, no, no. Cuidado la cámara. Se termina el estudio. Ahora sí. Ahí está. Claro, es que como no tiene el motor. Pero tengan cuidado con Shaggy que lo tenemos que pagar por bueno. Es como un troncomodín. Y cuidado con Camila ahí, ¿eh? Ahí está. Perfecto. Perfecto. Y ahora llegan acá. Ahí viene, ahí viene. Basta, Tiago. Es el espíritu de alguien. Ahí viene. Cuidado. Ahí llegan. Cuidado. Con cuidado. No, 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 no. No, no pudo ser. Es muy estricta. Es muy estricta la oficial Camila. Está bien. Hay que ser. No, no, no. No, no. Un poquito más para adelante. Un poquito más para adelante. Un poquito más para adelante. Ahora para atrás, para atrás, para atrás. Para atrás, para adelante. Ahora sí. ¿Cómo se llamó en Latinoamérica a la segunda película de Rápido y Furioso? Rápido y Furioso 2, Rápido y Furioso como nunca antes, Más Rápido y Más Furioso. Correcto. Corre. Ay, me pisaron. Ay, ay. Cuidado. Un piso grado. Ojo, chicos. Cuidado. 10 segundos de penalidad para el equipo rojo. Por el piso todo. Está bien, está bien, está bien. Levanto, levanto, levanto. Las ruedas. Ok. 10 segundos cuando apoyen las ruedas. Te digo que lo están como medio arrastrando. Las ruedas no se mueven. Dale, dale, para adelante. Es difícil. Despacio, despacio. Preferirle no perder un tiempo. Dale. Es el rally extremo, más extremo que nunca. Perfecto. En ese circuito, el crossfitito. Claro, claro. Pero mirá, al final llegó el día en que se juntaron. Crossfitito. El combate. Para adelante, para adelante. Quien te dice es el comienzo de una franquicia. Puerta, puerta, puerta. Para adelante. A ver. Y vos fijate que es grosso el auto como se lo ve armado. Sí, sí, sí. Quieren para la izquierda, quieren para la izquierda. ¿Llegaron? Ahí está. ¿Cómo se llamó el primer circuito de carreras? Brooklyn, Brooklands o Brook? Brooklyn. Incorrecto. ¿Cómo se llama el contador que se encuentra en el tablero del auto y sirve para calcular la distancia recorrida? Velocímetro, odómetro o taquímetro. Odómetro. Correcto. 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 Me parece que la sacaron de suerte. La sacaron de la galera. Miró, lo levantaron ya. Y lo miraron a Cristian porque Cristian sabe mucho del auto. Es guerrero. Uy. Sabe más de los costos de venta, Cristian. Ahí vienen. Cuidado con la altura, eh. Cuidado cuando lo atinan. Uy, mirá, se quedó Estefanía con el palo en la mano. Muy bien. Muy bien. Un paio. ¿Cómo se abrevia comúnmente al sistema de tracción en las cuatro ruedas de un auto? 4x4, SUV o TCR. 4x4. Correcto. Y va la campana. Campana. Y jefe. Ay, me parece que hay como un minuto menos. Hay que ver cuánto hizo y cuánto le suma. Y cuántas penalidades. Bien. A ver. Vamos a ver qué tiempo hizo el equipo rojo en esta replay. A ver. A ver. Y va la campana. Campana. Bien, señores. El tiempo del equipo rojo fue de 2 minutos 33 segundos. Punto para el equipo rojo. Punto para el equipo rojo. Que así festeja. El punto fue para ellos, señores. Ahí está. Celebrando el punto.